Muchas veces situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Prescribir sustancias sin registro es antihético. Nadie está por encima de la ley, menos los doctores. Puede llegar a ser fatal. El discurso hace juego mucho con la vulnerabilidad de las personas que están padeciendo una enfermedad, se juega mucho con eso. Si se hace un preparado artesanal, podemos tener, obviamente, daño severo en la salud de las personas. ¿En qué situación dejan a los pacientes? ¿Cuál es la alternativa para los pacientes? Era una tarde de domingo y para Sebastián no había medicamento que aliviara los fuertes dolores articulares derivados del tratamiento contra un cáncer linfático en etapa 4. Fue entonces cuando el estudiante de medicina de la Universidad de Chile se contactó con una amiga cercana a Fundación Daya. Llegué a Fundación Daya a mi casa con dos jeringas de 1 ml que tenía que dosificarlas por 4 ml de aceite de oliva y administrar las tres gotas sublinguales tres veces al día. Administré las tres primeras y tuve los efectos adversos por náuseas, vómito y compromiso de conciencia y posterior a eso me trasladaron a un servicio de urgencia. Si tú hubieras estado solo, por ejemplo, en ese momento que sufriste esta crisis. Probablemente hubiera sido mortal. Yo creo que hubiese sido algo mayor porque yo tenía el estado acompañado en ese momento, apenas me comprometí de conciencia fui trasladado a un servicio de urgencia. Preparación artesanal que provocó una fuerte reacción adversa en el organismo de Sebastián Contreras. Y en ese momento cuando tú hablas después con tu médico tratante y le cuentas de esta situación, ¿qué es lo que te dice? O sea, me dijo que suspendiera inmediatamente el tratamiento, que no lo consumiera más y que si él había tenido casos de otros pacientes que habían sido reportados también por el uso de cannabis y que habían tenido efectos adversos también y muchos de ellos habían terminado hospitalizados. Aunque el episodio ocurrió a mediados del año pasado, el joven guardó las botellas con el aceite de cannabis y las entregó al Instituto de Salud Pública. Esto no es un medicamento, no es un fármaco que está procesado en un laboratorio, sino que es un molino de plantas que sale en aceite y te lo dan. Las muestras al parecer indican que la cantidad de THC está muy por sobre lo normalizado, digamos. Tenía 25% de THC en mi muestra, lo cual era mucho. Y creo que esos antecedentes son gravísimos y que la autoridad sanitaria en este caso tiene que tomar medidas. Recibida la denuncia, el ISP decidió presentar una querella por delitos contra la salud pública. No podemos nosotros avalar un preparado artesanal que se está usando además con cualquier sintomatología de un paciente. Entonces nosotros obviamente como Instituto de Salud Pública de Chile debemos propender a proteger, promover la salud pública. La acción judicial fue interpuesta en contra de quienes resulten responsables, pero la investigación de la Fiscalía tiene en la mira médicos y directivos de Fundación Daya. Se ha dicho que acá se indican, por ejemplo, aceites que nadie sabe bien qué es lo que contienen. Ya, eso es algo que tiene algo de cierto y algo que se puede mejorar. No sabemos lo que tienen, lo podemos decir estimativamente, pero sí se puede saber. El tema es que no ha habido la disponibilidad para eso. Es cosa de hacerle una cromatografía. Es más, ya hay varios que sí tenemos la información. Tenemos varios aceites que ya hemos medido artesanales preparados por pacientes de nuestra fundación que sabemos exactamente qué tienen y qué no. De qué hay que hacerlo masivamente, sí, sin duda, y esa es la tarea que tenemos pendiente. Pensemos que los pacientes que llegan a Fundación Daya, que llegan a cannabis medicinal, han recorrido todos los caminos, han golpeado todas las puertas, han intentado todos los tratamientos. Son aquellos que muchas veces el sistema desecha. Y acá nosotros los abrazamos, los acogemos. También en esta humanización del modelo, acá no se trata solo de dar cannabis. Se trata de que atendemos a los pacientes con dignidad. La hija de Kenji, María Alicia, padece de epilepsia refractaria. Y la búsqueda de un tratamiento alternativo a la medicina tradicional los llevó a Fundación Daya. En esta desesperación que podemos hacer, mi señora tomó la iniciativa de poder contactarse con Daya para buscar apoyo. Compartieron su macerado. Cuando se lo suministramos, la reacción fue totalmente adversa. Fue súper complicado. Quedó en estatus, casi como taquicardia, casi un paro respiratorio. Yo no se la volvería a dar. O sea, algo que no esté rotulado, lo que nosotros vivimos como experiencia de las crisis de nuestra hija, no lo volvería a hacer. Efectos adversos en pacientes que llevaron a las sociedades médicas a levantar una voz de alerta sobre el uso de preparados artesanales de cannabis. Eso me hace pensar en la edad media, poye. Eso me hace pensar en hace dos siglos cuando se usaba, por ejemplo, tintura de opio para los pacientes por cáncer. Pero si tu papá tiene cáncer, le vas a dar fentanil o morfina. No le vas a hacer fumar opio, ¿no es cierto? Y si tú estás tan desesperado que no te dan remedio y tienes que recurrir al opio, yo no voy a defender el uso del opio. Voy a decirte, oye, no puede ser que no tenga acceso tu papá a la morfina, al fentanilo, que son sustancias medidas que realmente quitan el dolor. Lo menos que puedo decir es que es poco ético. Lo segundo que puedo decir es que, como dice el Colegio Médico, que es una mala práctica porque no hay un consenso de los efectos beneficiosos. Lo tercero, puedo decir, que se olvidó de hipócrata, del juramento, que es no dañar, ¿cierto? El doctor Chandía explica que en el ámbito de la psiquiatría ha visto con claridad los efectos negativos de la utilización de la cannabis con fines medicinales. Es que los pacientes se han descompensado, tanto por el uso de la sustancia como también porque dejan los medicamentos. Entonces tenemos muchos trastornos bipolares, muchos esquizofrénicos están compensados, que con esta propaganda que le hace bien a todos, dejaron los medicamentos y se descompensaron, o simplemente generaron psicosis por tener mayor vulnerabilidad o no tener vulnerabilidad. Un decreto firmado en octubre del año 2015 modificó tanto el reglamento de estupefacientes como el de psicotrópicos y permitió la elaboración de medicamentos a base de cannabis, previa autorización del ISP y con receta retenida. Yo estuve siempre en contra de ello, le quiero decir desde ser experto, de trabajar en organismos internacionales, haber sido director del SENDE, haber sido director de tratamiento en el CONAC hace 10 años, yo estaba muy en contra de aquello porque era muy silvestre. Solo autorizar algo por presión política sin evidencia científica era algo silvestre. Yo lamento que se haya tolerado eso y se haya autorizado aquello. NOP Laboratorios utiliza como materia prima la cannabis que le vende Fundación Daya, marihuana que se cosecha en el fondo Tierra Santa ubicado en Quinamávida, región del Maule. Granja de cultivo con 4.900 plantas que equivale a una hectárea. Todo gestionado por Daya Can, empresa vinculada a la fundación que encabeza la actriz y activista Ana María Gazburi. Y el fin es mostrar que en Chile podemos ser productores de cannabis como materia prima para que la industria farmacéutica transforme y procese esa materia prima en medicamentos nacionales. Y el otro objetivo es que en el futuro cuando esta empresa empiece a funcionar y generar alguna utilidad, la mitad de esas utilidades van a ser destinadas a las labores de Fundación Daya. Canaviol, el nombre del primer aceite de cannabis fabricado por un laboratorio en Chile. Con un permiso provisorio del ISP salió a la venta el año pasado. Sin embargo, se encuentra agotado en farmacias. Y la autorización para producir más unidades no ha sido renovada. Ya hay dos autorizaciones que se hicieron en el año 2018 por vía excepcional y por lo tanto amerita que nuestra respuesta sea primero formal y sustentada en la evidencia científica. ¿Se puede seguir con autorizaciones excepcionales o ya hay que tomar una decisión más definitiva? No, hay que tomar una decisión definitiva. Según Fundación Daya, la no renovación del permiso para fabricar y vender canaviol afectaría a 2.500 pacientes. Hoy día está desabastecido el stock de canaviol en todo Chile. Los pacientes no pueden acceder, los médicos no pueden seguir prescribiéndolo. Y aquí en Fundación Daya estamos recibiendo pacientes que nos se comunican desesperados con nosotros por la situación crítica que están enfrentando, por esta dilación de esta autorización que no entendemos cuál es la justificación. Agarro la gramera y empiezo a pesar los cogollos. Aquí tenemos 10 gramos. Y ahora lo que tenemos que hacer es desmenuzar los cogollos, ¿ya? Romper los cogollos. Pueden utilizar moledor, pueden utilizar tijeritas, pueden usar las manos. Ante la falta de stock de canaviol, muchos pacientes han llegado hasta Fundación Daya para aprender la técnica del autocultivo de marihuana. Hoy día ya está consumiendo canaviol que resultó el doctor. Y obviamente le cambió todo. Entonces, y hoy día nos preocupa cuando uno ve por los medios de comunicaciones que hoy día hay un freno, un bloqueamiento de este medicamento. Nosotros estamos preocupados. Hoy día nos interesa mucho más aprender a cultivar para que podamos hacerle la medicina a ella. El uso de la cannabis con fines terapéuticos provocó una fuerte controversia en el mundo médico. Algo que me tiene muy molesto, derechamente, es que médicos digan que no hay evidencia científica y que dicen que somos activistas. Yo les pido que en PubMed escriban cannabis solamente. Se van a encontrar con más de 30.000 artículos. Y si es que buscan ensayos clínicos, se van a encontrar con más de 1.400 que se están llevando a cabo y creo que han sido como 10 o 14 que ya se han terminado. Entonces decir que no hay evidencia científica es un acto de irresponsabilidad, derechamente. ¿Usted no se considera activista, fanático? Activista sí, fanático jamás. Me parece muy temerario y muy irresponsable hacer algo así. Eso es antiético. Porque una de las cosas fundamentales de nuestro juramento hipocrático es no dañar. Tener la certeza de lo que uno va a dar es no dañar. Cuando uno está dando una sustancia dañina, que está demostradamente dañina, y que hay una creencia de que puede hacer bien, eso es realmente irresponsable y realmente poco ético. Un debate que también ha tenido repercusiones para Mamá Cultiva, organización de madres que promueve el uso medicinal de cannabis y cuyos hijos padecen epilepsia refractaria, cáncer y otras patologías. Para nosotros es vida. Para nosotros es vida. Y lo que está pasando hoy nos duele. Porque llevamos siete años en esta búsqueda. ¿Y qué pasa con el gobierno de hoy? Nos criminaliza. Las sociedades médicas se burlan de nosotros. En Twitter, Facebook. Ha sido brutal la agresión en contra de las madres cultivadoras a este tiempo. Nosotros en diez años probamos todos los fármacos que había. Y operación. Mi hijo tiene implantado un estimulador. Hicimos dieta. Y nada funcionó. Y esto nos ha dado mejor calidad de vida. Sus crisis han disminuido. Podemos planear el día de mañana. El llamado al ministro de salud es que apure la canasta de los medicamentos caros. Esas mamás no debiesen estar desesperadas lo suficiente como para ir a cultivar marihuana y darle una droga a sus niños que sabemos que daña. Entonces, la súplica es démole a los niños los remedios que se merecen. El caso de Sebastián fue el primero que terminó en querella. Y ahora espera que la autoridad se pronuncie sobre el uso de la cannabis con fines medicinales. También que su traumática experiencia sirva a otros pacientes. Me parece que es grave, que es muy grave que Fundación Daya siga funcionando a través de estos preparados artesanales sin ningún resguardo, sin ningún proceso farmacológico que pueda autorizar el uso del producto. Porque finalmente un uso artesanal, un producto artesanal es saltarse varios pasos y lo perjudicial que puede ser es muy grave. Hermina.